¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Subnautica en el capítulo número 2 chicos Y pues bueno, el día de hoy chicos estuve más o menos viendo algunas cosas que me podrían servir para lo que sería este juego Y estaba observando chicos que había, claro que sí, como lo podemos ver, había, bueno voy a ver si no me matan estos Estaba observando chicos que había también peces granada, ¿sí? Un pez granada para quien no sabe qué es, es uno que se te viene y te explota directo, esto no sé qué sea Me imagino que estos son como mantarrayas, ¿no? Más o menos esos son Pero no sé si tengan algo, la verdad no tengo conocimiento, no creo No creo Pero tengo que, mira, 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 como estos Uy Dios mío, se me va, perfecto chicos, tengo una Estos son los peces mirones Que pues te sirven para... ¡Uy no, lo tiré! ¡Me cago en! ¿Y eso? Ese es como un pulpo, ¿no? ¿Lo puedo agarrar? ¿Pero lo voy a agarrar? Uy no, no creo que lo pueda agarrar, bueno Voy a ir chicos a agarrar otros de estas cosas chicos para ver Espero que no me aparezca ahí uno Mira, estos, estos, eh ¡Eh! 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 Hijo de puta que se me va No, no se me va Perfecto chicos, tenemos este ¡Uy! 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 Me falta oxígeno Ahí está Perfecto Este se llama, chicos, este es el pez boomerang Y este pues me sirve para diversas cosas Entre ellos conseguir lo que sería la comida Y espera que este se me va ¡Ah! Se me va ese gilipollas No lo voy a poder agarrar ¡Eh! 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 ¡Que se me va! Bueno, que no lo voy a poder agarrar Perfecto, a ver, salgo ¿Vuelvo a entrar? Mira, acá, aquí chicos hay uno que te daba agua Que era, eh Era tener una forma muy extraña Era como un globo, algo así Eh, no sé ahorita mismo cual sea Tengo que estar viendo cual es, eh A ver, voy a subir Ahorita mismo ya se los digo yo que no sé cual sea Mira, está mejor ir en la noche Porque en la noche se ven más los animales Pero no sé si Alguno de ellos me vaya a servir para algo, eh Ya te lo digo yo Eh... Ay, Dios mío, no sé cuál Mira este Ya se fue el que estaba ahí Pero me imagino que se debe haber metido a algún otro lugar ¡Ay! Había uno Con una forma muy extraña, eh ¡Era ese de allá! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese que vaya Tengo que esperar a que se vaya a la mantarraya ¡Ah, hija de puta! Se la va a comer Es que se la come, eh Y oxigen Es que es esa Pero es que se la va a comer este imbécil Es que ahí sigue y no se va Me imagino que tendré que ir a otro Mira, 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 viene, 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 viene ¿Te hará algo esto? No tengo ni puñetera idea si te haga algo Mira, mira, mira Agarro esto Perfecto, chicos Lo tengo Bueno, y esto lo que hace Es que Ahí está Perfecto Mira, agarramos esto, chicos Que esto, así como lo ven Se ve un poquito extraño y feo No pasa nada Usamos el fabricador Y lo ponemos acá Alimentos, agua Ajá Y nos lo dan con esto, chicos Perfecto Con esto ya tenemos agua para poder comer Y más aparte Esto para comer Así que bueno, chicos Perfecto Con eso ya tenemos Algunas cositas Y equipamiento Aquí podemos Botella de hoz Extintor Turbo Bomba de aire flotante Mira Podemos hacer una bomba de aire flotante Dispositivo flotante Que bombea aire en tubos Actúa como inicio En un sistema de tubos Perfecto Vamos a empezar a hacer otra Y con esto pues ya podemos comer Voy a irme de acá Y con esto, chicos Pues vean Aquí ya tenemos para comer agua Digo, para comer agua Para tomar agua Para tomar agua Sí, sí, sí Ok Signos vitales estabilizándose Agua filtrada Ok O sea, esto es un alien Ok, perfecto Ya entendí Ok, chicos Entonces tenemos Como este tipo de cosas No sé si en un futuro Podramos hacer lanchas Para así pues tener Una mayor control De lo que estamos haciendo Probablemente Sí que se puede hacer Pero no sé muy bien Si es que realmente Se puede Mira Hay muchas especies de vida Que aún no hemos visto Mira, por ejemplo Está esto Que no sé qué es Abrir contenedor Ah, es como Esto es como una Ah, pues lo quitamos Ok Y bueno, chicos Pues ahora voy a tener Que ver Qué cosa Mira Perfecto Agarramos este primero Estos no los puedo agarrar Pero estos sí que Los puedo agarrar ¡Oh! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? Ah, que lo tengo Uy, nada en la superficie Siempre me lo dice la mujer Entonces tengo que estar Tengo que estar bien atento A lo que me diga No puedo estar cagándola Porque pues tengo Un margen de error pequeño ¡Eh! Perfecto Lo tengo Y con esto, chicos Pues ya tenemos Ya tenemos la suficiente comida Para poder sobrevivir Unos cuantos días Hasta el capítulo número 3 Así que voy a subir acá A los salvavidas Y vamos a regresar acá Perfecto, chicos Ahora Ya una vez que estemos aquí Pues vamos a Usar el fabricador Y con esto Pues vamos a ir poniendo El agua acá Uy, qué bien Cuando me coordino Perfecto Con esto ya tenemos Para comer Y empezamos a hacer Esto de acá Perfecto, chicos Pues listo Ya con esto lo tenemos Y ahora vamos a ver Herramienta de reparación Mira, la herramienta de reparación No sé muy bien Cómo se haga Eso sí, ya se los digo yo No sé muy bien Si se puede hacer De una manera Pues por así decirlo Buena Pero voy a ver Si se puede hacer Bien Mira, aquí me dice algo Perfecto Eh, bueno Estaba aquí más o menos Chicos Viendo cómo se hacía La herramienta de reparación Creo que aquí la tengo Anotada en la libreta Herramienta de reparación Perfecto Pues bueno, chicos Así lo tenemos Eh Pues venga Yo creo que así Más o menos está Y Aquí debe de estar La herramienta de reparación Aquí la tenía yo Espérenme A ver Voy a ver Si se puede hacer Para eso Creo que necesito Algunos tubos Para que me funcione bien Las comunicaciones Y todo eso A ver si tenemos Algo en el sector médico Bueno Eso me sirve Para no Esto no sé que sea Posiblemente Esto lo ocupemos Acá arriba Voy a subir la escalera Porque posiblemente Chicos Esto lo ocupemos Acá A ver No sé si lo voy a ocupar Acá O sea Lo estoy poniendo Al pedo Porque no sé Si lo vayamos a ocupar Posiblemente no Ok A ver Voy a bajar acá Eh Radio dañada Perfecto Eh Combustible Esto no sé No mierda Eh Eh Ah mira Aquí debe haber algo En el contenedor De almacenamiento Mira Tenemos Bengalas Eh Voy a guardar Esto de acá Esto lo voy a guardar Acá chicos Para tener comida De De relleno Bengala Entrada de voz La degradación Continúa Mira aquí Esto lo puedo utilizar Para algo Y de cableado Chip de ordenador Batería Eh 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 Titanio Mira Puedo fabricar Titanio Posiblemente con esto Pueda hacer esto Ya de cosas más fuertes Materiales básicos Cloro La sal es muy complicada De conseguir Ok Perfecto Pues me voy acá Y ahora chicos Tengo que ver Si puedo hacer Algunas cositas Y bueno chicos Ya estamos de regreso Estaba haciendo Algunas cositas Pero bueno Ya estamos otra vez Bueno Esto no se calla Mira chicos Pues bueno Hoy chicos Acabamos de conseguir La Esto de reparación Eh Bueno Para quien me diga Cómo la conseguí Pues simplemente Tuve Tuvimos que ir A arreglar Algunas partes En el mar Y buscar Para esto chicos Se tiene que ir Primero al mar Y después de eso Pues buscar Algunas cositas Después de eso Encontrar algunos Materiales Como el cuarzo Que es principal Y de ahí Pues ya con lo demás Que se tenga Ya pueden hacer Esta Así que vamos a ver Si funciona chicos A ver si me sirve Ahí está Arreglada ¿no? Creo que ya obtiene El sonido Bueno 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 Pues bueno Chicos Voy a hacer algo Voy a parar un poquito Ahorita el gameplay Otra vez Para que se vea De una manera Y bueno Y bueno chicos Ya estamos de regreso Tuve que ir Hacer algunas cositas Pero pues ya tenemos Algunas cosas Que me pueden servir Muchisimo chicos Bueno Aquí está todo el cuarzo Que obtuve La verdad Tuvo Muy bien Lo voy a guardar En el contenedor La verdad Porque ahorita Aquí no quiero gastarme Mucho Todo lo que dejé Lo voy a guardar En el contenedor Y con esto Pues ya creo que ya Podemos hacer Lo que sigue Que es reparar Chicos Esto de acá A ver si me da Aquí está Vamos a reparar esto Perfecto Se está arreglando Y a ver si me llega A funcionar Perfecto Bueno 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 ¿Qué está pasando Gente? ¿Se puede mover? Joder Se está moviendo La cápsula Se está moviendo La cápsula Ah Pensé que se estaba moviendo Me cago en la puta O sea Como que empieza ese ruido A ver Ah Construcción Esto es lo que Lo que está construido What the fuck Amigo What the fuck A ver Me imagino que aquí Ya no se puede hacer mucho What the fuck ¿Me hizo daño? ¿Me hizo daño Esa mierda ¿O qué? ¿Me muero? No sé ¿Qué me hizo? Oye Que me estoy muriendo ¿Eh? Bueno Chicos Voy a ver Perfecto Pues ya estamos De regreso Chicos Voy a A parar Un poquito Mira Aquí están Las No sé ¿Por qué me estaba Haciendo daño? Oye Que me estoy Haciendo daño Me cago A ver Voy a ver ¿Qué hago? O sea Aquí me pone Esto así No sé ¿Por qué? No entiendo Pues bueno Chicos Aquí haciéndome daño No sé ¿Por qué? Uy Voy a Voy a Voy a Finalizar Este capítulo De hoy Chicos Posiblemente Lo haga Muy 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 Cortito Porque He estado Viendo Algunas Cositas Chicos Y con eso Pues ya Tenemos Un poquito Las herramientas De reparación Que vamos a estar Utilizando Ahora sí Para el siguiente Capítulo Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este primer capítulo Y bueno Ya si no más Quiere decir Nos vemos Hasta la próxima Cuiden chicos Adiós Nos vemos